Luis Miguel reaparece y sorprende con su imagen. Al parecer el cantante Luis Miguel busca desmentir los rumores respecto a su estado, tanto de salud como económico, ya que fue captado en una lujosa agencia de auto, dejándose ver con perfecto estado de salud. Además, el actor Toño Mauri, quien es cuñado y amigo de Miguel Alemán McNani, dijo que él está tanto bien como de salud, como económicamente. En redes sociales también circuló un video donde se veía más delgado. La agencia en la que se le pudo observar es la de Rolls Royce Miami, donde posó frente a la cámara y no se detuvo a hablar con el reportero que lo increpó. Toño Mauri aseguró que Luis Miguel armó un equipo interesante y sólido, no cree que esté en esa situación, que yo sepa en lo personal, no esté en esa situación, aseguró para el programa Sale el Sol. Está muy motivado, buscando canciones, pues es Luis Miguel, además aseguró que se volvió creyente de Dios a su manera. Gracias por ver el video.